Muchas veces la tecnología es una caja negra, es decir, yo uso un teléfono celular y no me pregunto cómo funciona, solamente lo uso. Uso las aplicaciones de celular, no me pregunto cómo funciona, cómo se conecta a internet, cómo los mensajes llegan de un lugar a otro, simplemente lo uso. La soberanía tecnológica trata de eso, de entender cómo funcionan las cosas. Soberanía tecnológica simplemente es tener un control y poder tener un conocimiento de las herramientas que manejamos. Quiero utilizar estos dos bolígrafos para explicar el tema de la soberanía porque cuando nosotros no tenemos un control o no tenemos un conocimiento de las herramientas que manejamos, de la tecnología que manejamos, es como estos dos bolígrafos, este que viene patentado y que no podemos desarmar y tampoco podemos reemplazar ninguna parte, ni podemos conocer cómo está construido. Entonces no podemos tener una soberanía sobre esta tecnología, digamos. En cambio sobre esta sí, ¿por qué? Porque lo podemos desarmar y podemos conocer las partes que tiene. Y si hay alguna que falla, como en este bolígrafo, yo necesito reemplazar esta mina, simplemente voy a una tienda y lo cambio. Y lo bueno es que sé cómo está construido. Prácticamente esa es la soberanía tecnológica, conocer las herramientas que nosotros manejamos. Entonces la soberanía se entiende como ese control de la tecnología y la soberanía tecnológica en general es cómo yo desarmo esta tecnología y creo nueva tecnología a través de eso.